A finales del 2019, varios coordinadores de programas de acción social de la Universidad de Costa Rica se enteraron de que, en el Consejo Universitario, se estaba considerando establecer un nuevo reglamento para regir a estos programas institucionales. La alerta se despertó entre dichos programas, al conocer los lineamientos que este reglamento establecerá de ser aprobado y por la posibilidad de que entre en rigor sin un proceso consultivo con los programas ya existentes. Les solicitamos respetuosamente pero con vemencia al Consejo Universitario 1 habilitar un proceso amplio de consulta que incluya la participación de todos los programas de la universidad y que se extienda hasta el mes de junio de 2020 para poder estudiar a fondo la propuesta y hacer observaciones pertinentes. PIAM y PROIN son parte de los programas institucionales que se verían afectados con la implementación de este nuevo reglamento pues, entre otros aspectos, propone la caducidad de los programas institucionales al cumplir ocho años en curso. Hay programas que tienen que ser permanentes, por ejemplo el PROIN y por supuesto que también el PIAM. El PIAM es un programa que se remonta a mediados de los años 80 y también tiene manifestaciones que anteceden a esa época de manera que sería un error realmente muy grave mantener esa posición de que los programas institucionales sean de una duración limitada. De lo contrario, realmente estaríamos actuando en contra de uno de los más grandes intereses de la Universidad de Costa Rica que es ser la interlocutora y la institución que vehiculiza las aspiraciones de importantes, muy importantes sectores de nuestra población. A través de estos programas se expresa el gran compromiso y el profundo compromiso que tiene la Universidad de Costa Rica con el país entero. Hacer que estos programas fenezcan y que tengan una vida limitada sería verdaderamente un error histórico. Y si el programa ha representado que vale la pena mantenerlo, mantenerlo a largo plazo o más bien decir hasta aquí cumplió su tarea en un momento determinado. Entonces hacía eso y entonces ahora con un esfuerzo de la Comisión de Investigación y Acción Social es que se hace un informe sobre esto y se plantea una normativa básica. Ahora dentro de la normativa hay cosas que todavía estamos en discusión. Los equipos de trabajo de diversos programas institucionales, así como personas que participan y se benefician de ellos, se han manifestado en diversas ocasiones solicitando al Consejo Universitario abrir espacios de diálogo y negociación que permitan aportar la experiencia del trabajo efectuado para actualizar la propuesta del reglamento, cuyos criterios están basados en ocasiones en consultas efectuadas hace 10 o 12 años. Al respecto consideramos que se requiere una visión más fresca y actualizada de nuestro quehacer en aras de que se defina una estructura y procedimientos acordes con los espacios institucionales. Porque son muchos programas y entonces la discusión tiene que profundizarse y ver el carácter, la orientación, la especificidad de cada uno de los programas y sus vínculos indisolubles de la universidad con la sociedad. Y firmamos los encargados o coordinadores de nueve programas, Pridena, CIUS, Proin, Proidis, Kioscos, Pian, Pea, Proez y Piosa. Se manda a toda la comunidad universitaria, se reciben todas las observaciones, hemos tenido reglamentos que a veces hasta vienen con 100 observaciones de la comunidad universitaria. Después eso entra de nuevo a la comisión, la comisión revisa uno a uno las observaciones y después ya viene el dictamen final, que sería que se da cuenta en el plenario de qué se acogió, qué no se acogió, quiénes mandaron, por qué mandaron. Entonces yo creo que sí hay un espacio ahí para que pueda haber toda esta participación y comunicación. Con medidas que reducen el presupuesto para diversos programas y proyectos de acción social, el distinguido trabajo que realiza la UCR en campos como la educación de personas adultas mayores, de personas con discapacidad cognitiva o el acompañamiento a comunidades rurales, podría haberse amenazado a desaparecer. Ciertamente eso es lo que ha ocurrido hasta ahora, sin embargo nosotros estamos totalmente convencidos y decididos a ir eliminando esas brechas, sobre todo de desigualdad. Porque son toda la sociedad, toda incluida, la que mantiene nuestra universidad. Entonces esa retribución es muy importante. Ahora bien, el PIAN es uno de los programas con una creación de esta universidad que fue una idea fabulosa pensando en la persona adulta mayor. Y lo que estamos defendiendo en este momento son los programas más sensibles que tienen tal vez la conciencia social más extendida y más directa, porque estamos todos los días lidiando con situaciones de mucha violencia estructural, de mucha desigualdad. Y por supuesto que creemos que hay que fortalecer y alimentar este vínculo, porque finalmente es el vínculo que permite a la sociedad acercarse a la universidad de una manera distinta. Gracias. 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 Gracias.